bienvenido a un nuevo vídeo y hoy les queremos presentar en nuestro ciclista eléctrica señores que es única aquí en el país señores y desde la marca se merece auto opción a ver es ser en ese señores y que empezó a decir señores que está en este ciclo es considerada como el tesla de best rueda y no se queda ahí hace una aceleración de cerveza con tensión en 3.3 segundo eso quiere decir damas y caballeros que ante nosotros tenemos una supermoto y tenemos una supermoto entonces vamos a enfrentarlo contra ese fue el mustang en primer lugar queremos agradecer a nuestro amigo giovanni que es el dueño de la meta que es el team careta y sin él esto no puede ser posible en otras manos la sacamos la traemos desde arabatea a santo domingo señores para que le diga a todos los fanáticos cuánto hay cuánto 50 kilómetros desde jarabacoa a santo domingo 150 kilómetros lo pueden buscar a sí mismo en el mago por si acaso porque me digan que estoy alterando la cosa bueno dependiendo en el lugar donde está pero de santo domingo a arabacoa son 150 kilómetros y mi amigo aquí y en el cine galvín te elegí una camioneta aunque yo te he estado varias veces yo realmente cuando yo te estaba tratando de caer atrás ya yo iba por quinta y nosotros coche de dónde está carlos pero bueno gana de la oficia en un momento yo pasé aquí esto que es la velocidad del medio de que más adelante vamos a hablar un poquito un desarrollo de las velocidades pero yo iba velocidad 1 y velocidad 2 entonces en velocidad una inmediata de 113 a 123 kilómetros por hora quizá o señores y yo me sorprendí la autonomía de esta motocicleta no totalmente y bueno y cabe destacar señores que estamos aquí en el autódromo para poder probar la velocidad 3 de la motocicleta porque realmente por esta es la razón por la cual estamos aquí también para que ustedes mismos lo puedan ver aquí en la acción así mismo la moto trae tres nuevos trae el que me repuesto y moda sport es que hacemos lo que es la aceleración el 0 a 100 en 3.3 segundos que incluso así como dijo mi compañero francisco donde vamos a probar esta velocidad a un poquito el diseño de las de la motocicleta realmente la moto es bastante aerodinámica acabo de destacar que esta marca motocicleta compiten vamos a decir en categoría de alto rendimiento de motos eléctricas y tenemos que saber a simple vista podemos ver que el arco que tiene la motocicleta realmente es para poder coger carga aerodinámica y no solamente eso sino que también de una manera u otra o sea la moto está especializada también para para terrenos un poco difíciles ya que cuenta con una suspensión que la apoya para hacer este tipo de actividad como día pero como ya acá no había dicho esto es una una super moto la que acelera de 0 a 100 en tan sólo tres segundos y cabe destacar o sea que todo el poder de esta motocicleta está en la parte de atrás otra cosa que debemos tomar en cuenta también el carlos que tiene sistema a ver así tiene freno regenerativo también que incluso nosotros llegamos a cero desde abajo a santo domingo verdad porque no activamos el colegio de retiro es decir la metro trae una aplicación donde tú puedes enlazarla y ahí tú puedes configurar la meta para la velocidad de el colegio de retiro es decir el automáticamente me muestra su potencia pero en que claro en la diversidad el que el día a los vanes relativos se actúan con la velocidad de esto ahora ya lo que cruce y espero no lo activa automáticamente porque la velocidad el con lo que te da el da la aceleración gradual incluso incluso hay personas que nunca no tienen otra eléctrica y cuando se presenta combustión semente de inyecta y semente se sienta como que fuera atendición porque te da una aceleración gradual te va a subir ya la tienes tú y la espera ya lo que es el despegue automáticamente que eso es para la parte de la carrera ahora estáis o no ahora estáis o no la otra realmente está inspirada en un avión de combate y realmente el carro le va a enseñar ahora o sea cuál es la parte específica la parte especial de esta moto es en esta parte que es de aluminio completo esto es técnico en este diseño y es para al momento que tú estés corriendo bueno es que no se puede explicárselo señores la única manera de entender es manejándola ella te permite balancearte de lado a otro en curvas sin ningún tipo de problema esta parte aquí no se hizo tan tenso por un asunto de que si se hubiera hecho de manera pesa que incluso lo estábamos hablando anoche posiblemente incluso se pudiera romper lo que está haciendo que el uso sea de gasto de la correa porque es con correa no es con el cabello correcto que lo podemos ver en esta parte de esta parte de aquí esta correa se conecta directamente al motel esta moto tiene una autonomía de 359 kilómetros de autonomía hay que tomar en cuenta que cuando tú la fuiste a más de 120 como cualquier vehículo eléctrico independientemente de ella te va a consumir más como digo carlos y los gustos técnicos entonces la puedes aprovechar más si la usa en sport cuando se sufre la consecuencia definitivamente ante nosotros la primera vez en el país tenemos una una super moto que definitivamente ustedes mismos van a ser testigos de todo lo que ella pueda hacer y la vamos a poner a competir con un caballo salvaje de eeuu bien aquí estamos con el Ford Mustang 2019 y queremos darle las gracias al club de BBT Mustang por prestarnos este maravilloso ejemplar y darle las gracias a Gibson de M Tour Fitness Club señores estamos hablando de un motor V8 5.0 litros capaz de producir 420 caballos de potencia aproximadamente este maravilloso mustang puede hacer entre los 12 segundos a 13 segundos así que vamos a probarlo 2.0 litros cubierta el par de los autónomos tres.2.0 que tiene la carrera, hay algo que debemos de tomar en cuenta señores tomaron un pronóstico estuvieron en contra de nosotros, o sea, me avisaron tarde, el piloto y el carro lo conseguimos al mismo día, fuimos al autódromo, yo envío a los señores, y por eso nos fuimos a hacer la carrera, que parece que cuando llovió, yo me puse a llorar casi, todo se está yendo en contra de andar, así es totalmente, incluso señores, tuvimos que hacer la carrera un octavo de milla, porque en los vehículos no estaban teniendo adereza con los neumáticos, entonces era bastante peligroso, acaban de destacar señores, que Pablo hizo un gran esfuerzo, mira, quiero felicitarles, el que, eso, me la venía, me la venía, me la venía corriendo, y claro, en la primera carrera que ustedes van a ver con situación, o sea, te venceré, y ves, no, fue la primera vez, fue la primera vez que, como dije, esta moto yo la llevé al tope, y cuando en la primera carrera yo la hice, yo tuve que soltar, porque, hay que en el video no se nota señores, pero hay demasiada potencia, para una persona que nunca ha ido tan, a una velocidad tan alta, y más moto eléctrica señores, moto eléctrica es algo que tú me escuchas, tú no sabes, entonces va a una velocidad que a prácticamente te varía, claro, ese es el último punto que no te vamos a aclarar, para que puedan entender, por eso es porque hicimos este video inicial para eso, muy bien, entonces, caben destacar señores, que hicimos cuatro carreras, en la primera vamos a hacer el modo de prueba, exactamente, de prueba, que el que vaya a disfrutarle, pues a su topo, de verdad, y entonces ya, en las demás carreras, vemos que incluso, los tiempos mejoran, y nuevamente, y en algo, nos va a decir, de 100, incluso el mixtap, comienza a mejorar más, ya que tiene más adherencia a los neumáticos, hicimos una carrera de este vermillo, no lo presentamos por un asunto, del que no se hizo arropeada, mejor, yo voy a agregar, lo voy a entrenar, lo voy a agregar, al final del video, ya terminando, voy a agregar, cuatro de milla, ya cuando ya la pista estaba seca, exactamente, quisimos probar, aunque no fue una carrera, así, como voy a decir, sería, vamos a decir, esta vez, yo voy a agregar, lo voy a de renovado por el final, que fue la cual de vermillas, no es simplemente Ceres, sinó que, simplemente, cuando se corteo, tú saliste exactamente, pero de hecho, no salieron, o sea, no salieron alineados, eso pues, sí, te vas a poner el video, ¿sabe? Voy a poner el video para ello. Bien, entonces, más, así más pedazo, vamos a continuación. ¡Boom! 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 Damas y caballeros, aquí podemos ver la primera carrera, donde Carlos salió bastante bien, o sea, con una aceleración muy buena, tenemos que tomar en cuenta de que hay torque instantáneo en los vehículos eléctricos, pero cuando llega a los 100 km por hora, Carlos se pone un poco nervioso, ¿verdad?, por un asunto de todo el poder que tiene la moto, y entonces aquí podemos ver que Gibson le rebasa inmediatamente, e incluso Gibson se da cuenta de que Carlos está desacelerando, parece, ¿verdad?, que pasó algún tipo de problema y por eso también Gibson baja la velocidad. Aquí fue una carrera totalmente de prueba para ver cómo Carlos más o menos se va adaptando. Vamos a pasar ahora para la segunda carrera. ¡Tres, dos, uno! Damas y caballeros, aquí podemos ver en la segunda carrera que la Zero Motorcycle definitivamente salió bastante bien, el Mustang se quedó un poco rezagado, pero definitivamente pudimos aquí ver que en el octavo de milla, la Zero Motorcycle hace 10.26 segundos y el Mustang hace 11.92. Cabe destacar que la Zero desarrolla una velocidad de 145 km por hora aproximadamente y el Mustang 160 km. Vamos para la tercera carrera. ¡Tres, dos, uno! Señores, ¿qué pasó aquí? El Mustang le hace frente a la moto eléctrica. Parece que ya tenía los neumáticos bastante calientes y estaban bien adheridos al pavimento. Pudimos ver que la Zero Motorcycle incluso salen a la par. La Zero Motorcycle hace 11.82 bajando el tiempo y el Mustang poniéndose de frente haciendo 11.84. Aquí la moto nuevamente desarrolla 145 casi llegando a los 150 y el Mustang 160 km aproximadamente 165. Señores, ¡qué carrera! Vamos para la cuarta. ¡Tres, dos, uno! Impresionante, damas y caballeros. Aquí el Mustang y la Zero Motorcycle se ponen a la par, pero la Zero dice, bueno, adiós, bye-bye. Y definitivamente aquí se despega como de un carro y medio de distancia. Señores, aquí Carlos tiene totalmente el dominio de la moto. Oye, el Mustang también hizo todo lo posible. Cabe destacar, señores, que este Mustang está en el Stage 2 y este Mustang puede desarrollar 560 caballos de potencia. Si hubiera estado en el Stage 3, que realmente aquí es que demuestra todo su potencial, quizá hubiera estado más a la par con todo, o sea, con esta cuarta carrera. Pero, señores, aquí la Zero Motorcycle, el torque instantáneo, los vehículos eléctricos, hace lo suyo totalmente. Y cabe destacar que la Zero Motorcycle hace 9.9 segundos en el octavo de milla, desarrollando una velocidad de 155 km por hora. Y el Mustang hace 10.23, este fue el mejor record del Mustang, incluso, desarrollando una velocidad de 165 km y casi llegando a los 170 km. Señores, qué carrera, wow, de verdad, los pilotos impresionantes, impresionantes. Y destacando, señores, que es la primera vez que se hace una competencia entre un superdeportivo y una moto eléctrica, wow. En República Dominicana, damas y caballeros, aquí en Speedway Park. En esta cuarta carrera sí solté toda la aceleración, en la otra la... wow, cuánto adrenalina, señores. En la otra sí la soltaba, por el miedo, de primera vez, pero nada. Bueno, yo creo que tú digas algo de la moto, que es que, ¿cómo fue? Está muy buena la moto, yo que soy entusiasta de los motores. En verdad, está muy buena, muy buen torque, muy buena salida. Y te decía, como mi primera vez corriendo, yo en la primera, en la segunda, en la tercera, yo no le estaba acelerando. Yo no soltaba el acelerador por el miedo de... No, pero hacemos un segundo en... Demasiado, pero en la cuarta, yo le di, pero es demasiado, demasiado del día tiene esta moto. Está buena, está buena. Están viendo, ahora mismo, el carro del momento. La moto del momento, porque no hay moto así. No, pero espérate. Fanáticos, y ya ustedes pudieron ver esta legendaria carrera. Total, Manta. En mi experiencia, señores, de verdad, como había dicho cuando iba recorriendo la moto, es primera vez que piso la moto a esa velocidad. Es muy potente. Y que acabas de destacar que lo hicimos en un ambiente seguro. Sí, sí, aquí mismo, claro. Claro. Es muy potente y le voy a decir sincero, tuve una pequeña duda con el carro, de verdad, hay que ser sincero, es un carrazo, es un carrazo. Pero, es verdad, yo no voy a hablar. Yo creo que él habla porque él hasta manejó la moto. Sí, sí, para mí... Habla de tu apariencia, tu primera moto. Es bueno, tú una moteleta... Una experiencia agradable, primera vez que yo corro una moto, tanto eléctrica como de combustión, que tenga ese torque y esa capacidad motriz. Está fantástica la moto, de verdad. Es una cosa increíble, primera vez que se hace este tipo de test. Así que, señores, muy chula. Gracias, Speedway Park, por la oportunidad de este super privado. Gracias a nuestro amigo de DriveChief por la oportunidad. Gracias, hermano, también por compartir esta experiencia. Y sigan, sigan a la página. Bueno, señores, entonces ya ustedes saben, recuerden compartir, recuerden darle me gusta, pongan los vehículos que ustedes quieren que nosotros volvamos a hacer otro video para venir para acá. Y claro, siempre, de manera segura. Nuevamente, gracias a BBT Mustang, Speedway Park RD. Esto se hizo gracias a DriveChief RD, Team Moto Electric. Así que ya ustedes saben, síganos y compartan. Nos vemos. 3, 2, 1, ya, ya. 3, 2, 1, ya. Gracias por ver el video.